Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora vienes rogando, tengo bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene y es mejor que sepas La rompecorazones Aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba Que te coma la fama Que te coma la fama